¡Hola, hola! ¿Qué tal estáis? Esta semana vamos a reciclar estos botes de cristal Primero vamos a pintar con pintura latiza También podéis pintar con pintura acrílica Yo voy a hacer un juego de este color mostaza y color verde Y los voy a combinar para hacer un juego de letras Los he dejado secar Y ahora os voy a enseñar a hacer una pasta de relieve para decorarlos Necesitamos cola blanca de carpintero Polvos de talco Pintura dorada Y purpurina ¿Por qué? Porque cuando se vaya a secar esta pasta va a ser súper brillante Yo he elegido estas letras para hacer con los cuatro botes una palabra Y aquí tenéis el resultado Yo le he puesto unas cuerdas y unas cuerdas secas Si queréis saber cómo he hecho los nudos Pues me lo ponéis en comentarios Y os hago encantada un tutorial de nudos Así que espero que os haya gustado la manualidad de esta semana Y nos vemos ¡Hasta pronto! ¡Gracias! ¡Gracias!